Hola que tal amigos, muy buenas a todos, yo soy su amigo CY777 y hoy les voy a mostrar lo que es esta figura de Vegeta de la línea Dramatic Shockey En el video anterior ya les había presentado lo que era la figura del pequeño Trunks y solo hacía falta Vegeta para completar esta gran escena de Dragon Ball Z Bueno, vamos a dejar por un momento a Trunks y vamos a comenzar a revisar los detalles de la caja de este Vegeta que tiene en la frente la M de la maldad Como vemos tiene el logo de Cranen King, ya les había explicado de la maquinita de grúa donde se puede sacar estas figuras por un dólar Tenemos la marca Van Presto, Dragon Ball Z, la línea Dramatic Shockey, volumen 1 A ver Por aquí tenemos de perfil esta figura De Trunks, del pequeño Trunks pertenece al volumen 2 y Vegeta pertenece al volumen 1 Por esta parte vemos a Vegeta solo, se ve una figura espectacular, muy bonita, tengo muchos Vegettas en mi colección Y lo más importante, vean en la parte de arriba, aquí, esto es lo principal, me costó 540 yenes con impuesto Aquí vemos también algunos detalles, Dragon Ball Z, Dramatic Shockey, volumen 1 Ok, bueno ¿Qué les parece si empezamos a abrir de una vez la figura Para poder ver esta increíble escena de la saga de Majin Moon? Bueno, aquí tenemos lo que es el cuerpo completo de Vegeta Aquí tenemos la cabeza, miren el increíble detalle que tiene De verdad que me encanta y esa m en la frente le queda espectacular Es una chulada de figura Vean Esta figura sí que me encanta Los ojos verdes Al igual que Trunks Por aquí vemos un poquito lo que son los detalles del pelo Muy bien esculpido Aquí ya tenemos a Vegeta completamente armado Como ven, es una figura muy buena De muy bonitos detalles Vemos la parte de la ropa rasgada Sus guantes Sus botas Muy bien, de verdad que me encanta Y yo me baso más en la cara Como ya les había dicho se ve excelente Por esta parte Podemos apreciar también el rasgado que tienen las piernas Muy bien detallada La parte de los brazos también Me encanta Esta es la figura De Vegeta Con la M de la maldad Y por este lado Tenemos A su pequeño hijo Tron Pero que falta para completar Esta gran escena De la saga de Majin Buu Lo más importante Su base Miren esta chulada de base Voy a empezar A colocar Cada figura En su respectivo lugar Y vamos A ver Que tal se ve Que opinas De esta escena Para que me puedas Dejar Tu comentario En la parte baja Del video Ok Bueno A ver Primero vamos a colocar a Vegeta A ver Vamos a ver Donde va Vegeta Tenemos ya Vean Colocado A Vegeta Y ahora vamos a pasar A colocar a Trons Para poder ver Esta increíble escena Que de verdad Me encanta A ver Vamos a colocar a Trons Miren La parte del brazo de Vegeta Tiene que ir En el hombro de Trons Así que mucho cuidado Por favor A la hora de adquirir Esta figura Y de armarlo Tiene que ir En el hombro Que les parece amigos Díganme ustedes Se ve bien chula La figura Vamos a darle Una pequeña Vuelta Para que vayan Viendo Los detalles De toda la figura De verdad Que esta escena Es muy recordada Ya que Vegeta Pierde la vida Al explotar Junto A Majin Buu Bueno amigos Si te gusto el video Por favor te invito A que te suscribas Al canal Déjame tu comentario En la parte baja Del video Para saber Si te gusto Comparte el video Con tus amigos Para que conozcan Toda mi colección De figuras Y regálame Tu pulgar Hacia arriba Bueno amigos Esto ha sido La figura De Vegeta Con La inicial M En la frente Símbolo De la maldad De la línea Dramatic Choque Volumen 1 Bueno amigos Esto ha sido Todo por hoy Yo soy su amigo Saiyajin777 Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Yo soy soy bizzo I'm glad Y nos Filipinos Yo soy bizzo Yo soy bizzo